¿Ves? Aviso. Está abandonando la zona segura. Aviso. Aviso. ¿Qué crees que estás aquí? 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 ¿Qué? ¿Qué crees que estás aquí? 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 ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Qué cojones ha sido esto? ¡Ha cubierto! ¡Todo el mundo ha cubierto! Agente, el fuego cruzado ha volado una tubería de gas. No queda tiempo. Neutraliza esas torretas ya. ¡Disparad! ¡Disparad desde un avión! ¡Mierda! ¡No se ha venido! ¡Mierda! ¡No se ha venido a todos los attáculos! ¡Venica! ¡Gracias! 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 La torreta 3 se ha recalentado un poco, pero todo parece ir bien. ¿Qué se sabe del túnel? Creemos que ha sido una tubería de gas. El incendio está controlado. ¿Y el asalto secundario? Por lo visto cayeron con la explosión. También el escuadrón Víbora. ¿Ha vuelto alguien ya? Negativo. Rayleigh ha ido a mirar. ¡Aviso! ¡Agencia! Necesita ayuda. ¡Venga! ¡Vamos a tomar el ritmo! ¡Vamos de supresión! ¡Ahora va a descrever! ¡Casi lo tenemos! ¡Uso poca munición! ¡Necesito recargar! La torreta 3 se ha recalentado un poco, pero todo parece ir bien. ¿Qué se sabe del túnel? Creemos que ha sido una tubería de gas. El incendio está controlado. ¿Y el asalto secundario? No. Por lo visto cayeron con la explosión. También el escuadrón Víbora. ¿Ha vuelto alguien ya? Negativo. Rayleigh ha ido a mirar. ¡Eh, tú! ¡Joder, joder! ¡Casi la torreta! ¡No! ¡No! ¡Esto sólo se oye un minturne! ¡No! ¡Ya toqueis! ¡No! ¡No! ¡Pues, por eso! ¡Ya te muevo el minuto! ¡No! ¡Aviso! ¡Agente del equipo caído! Necesita ayuda. ¡Pues, por eso! ¡Fuego de cobertura! ¡Estoy recargando! ¡Una granada de fragmentación! ¿Ves que no tiene su presión? ¡Tenemos que sacarlo de ahí! ¡Qué fácil! ¡Me estoy escuchando! ¡No tienes nid! ¡Estoy encargando! ¡Freídlo a ti! ¡Vale! Accediendo al sistema de control de defensa. Acceso concedido. Desactivando torretas del perímetro. Lo has conseguido. El perímetro ha caído. Ahora reúnete con el equipo de asalto y termina el trabajo. Alerta. Interceptando transmisión de radio. En Gran Central. Bajo asalto. Las torretas han fallado y tienen muchos más soldados. Solicito refuerzos ahora. Aguanta soldados. Los refuerzos están de camino. Las torretas han fallado. Los refuerzos están de acuerdo. ¡Es importante que los refuerzos están de acuerdo! ¡En proyente de los coches de pago! ¡Nos mató! ¡Es difícil esplazarse! ¡No hay un granada de estar! ¡No hay un granada de estar! ¡No hay dos coches de pago! ¡No hay dos coches de pago! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.